Les devuelvo a lo perdido. Buenos años. Que dejen de limpiar nuestro camino. Que resalden nuestro cruciado. Que ya tienen bastante con lo suyo. Tus fantasmas. Que olviden ya los míos, los tuyos. El espejo de Frida. El espejo de Sin Bosca. El espejo de Rosa Parca. Las madres de la Plaza de Mayo. Mafalda. Fémen Simón de Beauvoir. Madres en lucha contra la historia. Las manos de la madre Teresa Calcuta. Indía Gandí. Victoria Kent y su mirada del preso. El ejemplo de la senda vaca. Madre. Bú, herve. Hermanas. Pareja. Compañera. Eternas. Aprenderas. Milagro. Peregría. Sin doña. Compañera. Enle. Compañera.